Gracias compañeros de Tiempo Deportivo. Buenas tardes Venezuela. A esta hora se desarrolla la acostumbrada rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Melanie Castillo se encuentra en el lugar y nos amplía de inmediato los detalles. Melanie, buenas tardes, vamos contigo. Gracias Yarisol por el contacto informativo. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Liderada por el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, junto a la Dirección Nacional y la Juventud del PSUV. Buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela. Saludos a los compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela y la Dirección Nacional del Partido y de la JPSUV. Estuve aquí presentes en esta primera reunión del mes de abril. Saludamos aquí a todos los venezolanos y las venezolanas. Se nos alargó un poco la reunión, ¿no? Muchos temas. Esta semana es una semana de recuerdos presentes. Y no solo de recuerdos presentes, sino de momentos de gran victoria popular. 11, 12, 13 de abril. Significó, pues, verle la cara al monstruo del fascismo aquí en nuestro país. Y ver, además, a un pueblo renacer, resucitar junto a su líder, el comandante Hugo Chávez. Menos de 48 horas les duró la alegría al fascismo. Tal día como hoy, tal día como hoy, más o menos, no más temprano era. Más temprano fuimos José Vicente y yo, maestro José Vicente, a la sede de Globovisión. Y ahí nos reunimos con los dueños de los medios. Los dueños parecían unas hienas. ¿Saben cuál es la hiena, verdad? O más bien un dragón de comodo, parecía. Balbuceaban veneno. La baba les caía de veneno. Salud, señor Freddy. El odio. Ahí estuvimos, tratando de convencerlos que no cayeran en la locura del golpe de Estado. No, no, la arrogancia era una cosa que los superaba. De ahí salimos y le informamos al presidente. Le dijimos, esta gente está metida en un golpe de Estado. Recuerdo, recuerdo que cuando salí, estaba, yo tenía conjuntivitis. Y fui a esa reunión, ojalá le hubiera pegado la conjuntivitis a todos ellos. No tengo constancia, pero me hubiera alegrado, ¿ah? Y fui, y cuando salí de esa reunión, afuera estaba la señora Nitú Pérez Osuna, de cuerpo presente. Y me dijo, ¿qué se siente que este domingo no va a haber alo presidente? Así mismo, esa fue su pregunta. Eso está grabado. Eso está grabado. Y mi respuesta fue, no cantes victoria antes de tiempo. Y ese domingo, siguiente, ahí estaba el comandante Chávez con su alo presidente junto a su pueblo. Y la señora Nitú con su odio, todavía, por ahí anda, con su odio, con su odio. Bueno, evaluando las actividades, el 13, tenemos una gran movilización aquí en Caracas y en toda Venezuela. Y jornadas en todo el país, a partir del día de mañana, foros, seminarios, conferencias, hablando del 11, 12 y 13 de abril. Y es importante que los jóvenes de esta patria conozcan lo que ocurrió. Es importante que esa parte de la historia no se pierda. ¿De dónde veníamos? ¿Por qué se origina 11, 12 y 13 de abril? Veníamos de una ley habilitante, donde se aprobó la ley de hidrocarburos, la ley de tierra, la ley de pesca, y se declararon en guerra los sectores empresariales contra el país. Unidos, oígase bien, unidos con la jefatura sindical de la época, que era aquel señor Carlos Ortega, Fede Cámaras, con aquel señor llamado Carmona, y la jerarquía eclesiástica. Contra el gobierno revolucionario. De hecho, por allá en un salón de fiesta hicieron, ¿cómo se llama?, una bendición de esa unión contra natura entre esas tres instituciones. Salieron con las manos agarradas. Jefes de la iglesia, jefes de la jerarquía eclesiástica de aquí, Fede Cámaras, y la CTV de su momento, que estaba, o de los trabajadores, que estaba el señor Carlos Ortega. Una gran conspiración, con participación de gente cercana a la revolución bolivariana. O sea que no es nuevo esto para nosotros. Defensa y contraataque. Defensa y contraataque. Y nuestro pueblo, pidiendo en las esquinas, queremos ver a Chávez. Yo voté por Chávez y quiero que termine su mandato aquella señora. Recuerdan que en ese tiempo nos acusaron de los círculos bolivarianos. Es bueno que recordemos esa fecha, cómo estaba la situación. Y ven los círculos bolivarianos, y acusaban a los círculos a Freddy, que le habíamos entregado armas, granadas, fusiles, y ese día lo que se vio fue al pueblo con un palito de escoba, con su voluntad, con su amor y con su deseo, de rescatar al comandante Chávez. Y se produjo de los milagros más importantes, de los hechos históricos más importantes, que ha habido en Venezuela, como fue la Unión Cívico-Militar. Manifestada en nuestros soldados, y en nuestro pueblo unidos, pidiendo que le devolvieran a su comandante, a nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. Venimos de la Semana Santa, gente en los siete templos, ahí andaba el compañero Jesús Faría, lo vimos en los siete templos, haciendo su peregrinar, como corresponde. La gente con su fe. Este pueblo está cargado de fe, de esperanza, de amor, y fue una Semana Santa en paz. En paz. Una Semana Santa, la gente se reencontró con sus valores religiosos, los que creen, los que no creen, y o creen a medias, prefirieron irse para la playa, prefirieron disfrutar en el río, prefirieron disfrutar en el campo, en la montaña, en familia, en familia, en paz. Muy pocos eventos de naturaleza lamentables, y eso tiene mucho que ver también con la conciencia de nuestro pueblo. Con la conciencia siempre presente de nuestro pueblo. Que agradecemos profundamente, pues, el comportamiento del pueblo, y deseamos que aquí en Venezuela sea así, siempre en paz. Siempre en paz, en tranquilidad. Que la gente con sus valores, creencias, que en este caso las creencias religiosas, se las respete todo aquel que también tenga su creencia, o no la tenga. Es la, ¿cómo se llama? Creo lo mínimo para vivir en paz. Respetar las creencias o las posiciones del prójimo. Y luego, nosotros hicimos, y el tema que seguimos debatiendo, pues, cómo atacar el flagelo de la corrupción, una cruzada que ha emprendido nuestro compañero presidente, Nicolás Maduro, con él al frente. Ordenamos, por instrucciones de él, un debate en todas las VHB del país. Y nosotros tenemos ya 100 líneas de lo que nuestras bases hablan, dicen, creen, opinan sobre estos hechos. Ahí está la verdadera sabiduría. Ahí está la verdadera sabiduría. Ahora tenemos que ir un poco más allá, más allá de la VHB, convocar a todo aquel, porque el tema de la lucha contra la corrupción es una lucha del Estado todo, del pueblo todo, de cualquier ciudadano, no importa su condición política. Y a nuestros compañeros de la VHB, agradecimiento, más de 12.000 asambleas, 12.000 asambleas, que han sido registradas hasta ahora. Cuando nosotros sacamos, ¿cómo se llaman los resultados, Pedro, por eso es que te dicen Pedro, el malo. Cuando Pedro Infante saca sus resultados, le dicen, no, a mí me faltan aquí tanto. Tiene que actualizar más nada, ¿verdad? 12.544 a esta hora. A esta hora. Un reconocimiento, pues, a las estructuras de nuestro partido. Y, porque, ¿cuál era la idea? Una reunión muy familiar, muy de apegos, donde nuestro pueblo y nuestras bases pudieran expresar su opinión sobre lo que está ocurriendo. Y ya tenemos una respuesta de 100 líneas. Eso es oro puro. Eso no lo puede hacer nadie más en este país, solo el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de nuestro comandante Chávez. De manera que en este abril de victoria vamos nosotros haciendo revisiones, haciendo las correcciones que tengamos que hacer siempre para ir al contraataque. Siempre para ir al contraataque. Jamás nos quedaremos nosotros a la defensiva. Vemos lo que está pasando inmediatamente y finalmente pasamos al contraataque, a la ofensiva revolucionaria. Si hay alguna pregunta, les agradezco. Muy buenas tardes a la Dirección Nacional de la Juventud. Se abre un nuevo debate nacional sobre el exequivo ante la decisión de la Corte Internacional de Justicia que hará el Partido Socialista Unido de Venezuela para la defensa de nuestro territorio. Y en cuanto al tema de la corrupción, el Ministerio Público continúa emitiendo órdenes de aprehensión. 67 fue el último anuncio. ¿Cuál podría ser la siguiente acción que toma el partido, tomando en cuenta que ya se hizo esta reunión con la UBCE y 12.000 asambleas se dieron en ese contexto? Gracias, Melanie. Mira, perdónenme que fue omisión mía. Ese fue uno de los temas tratados, el tema del exequivo. Lo que dijo la Corte, nosotros conocemos perfectamente que jamás ellos, así tengamos la razón, no las van a dar. Pero ahí hay muchas ganancias de eso, de lo que ocurrió. Creo que la primera es que la respuesta va dirigida nada más y nada menos al Jefe de Estado, al Presidente Nicolás Maduro. No hay otra instancia hoy. Ya nadie habla de otra cosa. Hasta los enemigos terminan asumiendolo así. El otro, bueno, quizás que abre las puertas para cualquier defensa, es que la injerencia del Reino Unido fue calificada de grosera, manipuladora y mentirosa. Y de ahí en adelante nosotros podemos defendernos y a nuestra gente. Estamos preparando un documento, nuestro pueblo ya sabe, pero estamos preparando un documento de acción directa para que nuestro pueblo debata en todas las instancias cuál debe ser nuestra posición. Ahora, el país debe estar movilizado todo, porque el tema del Esequibo no es un tema, o de nuestra Guayana no es solo del gobierno, es del país. Es del país. Y acompañamos al gobierno nacional en todo lo que ha venido haciendo. Todo lo que ha venido haciendo. Ahora tenemos un panorama mucho más claro. Y bueno, a pesar de ser la primera vez que vamos nosotros ante esa instancia, nosotros seguimos reconociendo nuestra posesión del Esequibo, de la Guayana, del río Esequibo para acá. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Eso no tenemos ninguna duda. Ninguna duda. Y con respecto a la movilización, ya verás algunas cosas que vamos a hacer, o ya verá el país, las vamos a anunciar sobre ese particular. Con respecto al tema de la corrupción, 67, pudieran ser más. Recuerda que 67 son los que han presentado. Puede haber gente que no los han presentado porque están en los laxos judiciales. Una operación de investigación impecable. Nadie ha salido por allí manipulando. Y el que sale, sale manipulando, es por intereses políticos. Intereses políticos. Al principio salió la oposición hablando, haciendo fiestas. Ya ni hablan de eso. Porque el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Y comenzaron a hablar de corrupción. Dejarán de hablar de corrupción cuando comiencen los sectores de la oposición que están comprometidos a aparecer. Ahí que enviarán el discurso y dirán que son presos políticos. Como siempre lo han hecho. Ahora, es una investigación que lleva el Ministerio Público con la Policía contra la Corrupción. Y nosotros estamos expectantes. Cuando nosotros, cumpliendo la instrucción del Presidente, fuimos a las UBCH, es porque no le tenemos miedo a este debate. No le tenemos miedo. Y de ahí, una serie de enseñanzas. Mira, aquí las tengo. Voy a leer algunas, ¿no? Dos o tres. Aquí está el señor Pedro. Fíjate la... Las 100 opiniones más repetidas. Se hicieron hasta ahora... Si veo bien... ¿12.544? Ah, pero este es el viejo que tengo yo aquí. Hay que buscar el nuevo. El más... Aquí está. Está buscando el viejo. Aquí está. 12.544. El 88%, casi 89% de las UBCH. Y las opiniones... 100. Sacamos las 100 opiniones más repetidas. Uno. El Presidente Maduro no está solo. El pueblo está con él. Una extraordinaria señal. Dos. Si la corrupción no se castiga, la impunidad se convierte en descontento. De nuestro pueblo. Nosotros lo estamos escuchando para corregir lo que tengamos que corregir. Trabajar sobre los valores espirituales y materiales con nuestra militancia y funcionarios. La corrupción está en todo el país, no solo en el PSUV. Mano duro con los corruptos. La lucha contra la corrupción debe ser responsabilidad de todos. Mano dura, Nicolás, contra los corruptos. Es una serie de recomendaciones de nuestro pueblo. Queda ahora de parte nuestra operacionalizarla para que la opinión del pueblo sea tomada en cuenta. 67. Ojalá que no hubiese ninguno. Pero nosotros no vamos a escurrir el bulto. El Presidente lo anunció con antelación. Esta es una decisión que no tiene nada que ver con cálculos políticos de ninguna naturaleza. No hay cálculos políticos aquí. Hay respuesta a una situación y que la justicia se imponga. Nadie puede decir, usar los símbolos del partido, los símbolos del chavismo para cometer actos de corrupción, actos de desviación, actos deshonestos. Es más, quien lo haga automáticamente no es que está afuera, es que nunca ha sido. No es un valor nuestro. Para nada. Es un antivalor propio del capitalismo. Porque la gente cuando comienza a robar, ¿para qué roba? Para acumular capital. Ese es el primer paso. Y eso no tiene nada que ver con el socialismo. Es un antivalor del capitalismo. El mal está allá. Ahora, nosotros estamos en un proceso de transición que nos vamos encontrando con muchas cosas y vamos corrigiendo sobre la marcha. Estas cosas es mejor atenderlas a tiempo que dejar que se convierta en un mal generalizado. Y creo que lo estamos atendiendo a tiempo. Gracias, compañera. Gracias. Por Radio Nacional de Venezuela, Hugo Guanipa. Sí, muy buenas tardes a toda la dirigencia. En materia de diálogo nacional, hace una semana el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunciaba que después de Semana Santa iba a invitar a algunos países de Europa, América Latina, e invitó al gobierno de los Estados Unidos para que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y un sector de la oposición se vuelvan a sentar. El gobierno de Estados Unidos respondió, aseguró que ellos participarían. Mi pregunta específica es, el partido ha evaluado esta nueva invitación del gobierno de Colombia y si van a exigir garantías, se puede haber garantías legales para que lo que se acuerde en esa mesa de diálogo de aceptar se cumpla, ya que en reiteradas oportunidades y las veces que se han sentado no ha cumplido la oposición. Por otra parte, se cumplen 21 años de aquel 11, 12 y 13 de abril los mismos de aquella vez del sector de la oposición son los que actualmente han pedido bloqueos, sanciones. ¿Qué mensajes se le envían a esos sectores de oposición que están fuera del país pero continúan buscando desestabilizar al gobierno nacional? Gracias, Hugo. Bueno, yo creo que el diálogo ha sido una de las banderas del gobierno del presidente Nicolás Maduro. difícilmente haya una locución del presidente donde él no invite al diálogo. Un diálogo sincero, un diálogo de verdad. Ha habido iniciativas de varios países para ayudar al diálogo. Algunas han fracasado porque, tú lo dijiste ahorita, en algunas la oposición no ha cumplido su palabra o a última hora se echan para atrás. Otras han fracasado porque los que convocan creen que nosotros estamos desesperados en irnos. No, no, no. Y uno los escucha hablar y a veces hablan, ¿cómo se llama? Una solución pacífica a la transición en Venezuela. La única transición que hay en Venezuela es la transición al socialismo. Nosotros no nos sentamos a dialogar porque queremos capitular y queremos, ¿cómo se llama? Que alguien nos ayude a entregar. No, no, no. Eso no existe, pues. Eso no existe. Podemos sentarnos con quien sea porque argumentos tenemos nosotros. Argumentos tenemos. Tú lo miras, una de las cosas que tú hablas de garantía. La oposición así firme en una notaría no cumple. Porque es que la palabra debería estar primero que la notaría. Ellos han firmado acuerdos en el CNE de reconocer los resultados que del CNE. Público, notorio y comunicacional. Y apenas hay una elección donde ellos pierden que es lo primero que dicen. Fraude. Mañana tenemos las pruebas. Todavía estamos esperando las pruebas. Todavía las estamos esperando. Y eso del 11, 12, 13 de abril que pidieron bloqueo, bueno, ellos van cada vez que hay elecciones se presentan y cuando pierden las elecciones van a la fase conspirativa. Y cada vez que cuando vuelven otra vez elecciones otra vez participan. Otra vez participan. Son los mismos. Son los mismos que firmaron el decreto de Carmona y tú le preguntas y te dicen no, yo lo que firmé fue una lista de asistencia como que era una clase. Una clase ese día y yo firmé para constar que no perder la materia por inasistencia. Los conocemos a todos. Participaron activamente. Y ahora ellos se asumen como los que piden garantías. Más garantías que en Venezuela no consiguen en ningún lado. En ningún lado le van a dar más garantías que en Venezuela. Aquí está garantizada la transparencia. está garantizado cada persona o una persona un voto. No hay manera que alguien vote dos veces. No hay forma. Esta es una elección universal, directa, secreta y además muy creíble para todos los que vienen han venido aquí a Venezuela a inspeccionar ¿cómo se llama eso? Acompañar una elección. La respuesta es que se llama esto es increíble. La gente vota por quien mejor le parece. Ah, que los resultados no le favorecen a la oposición parece que hay que tener pueblo. Hay que tener votos. ojalá ellos entendieran que la vía siempre debe ser la electoral y no la vía de la violencia. Ojalá ellos entendieran el daño que le han causado al país con la petición de sanciones de manera repetitiva que han tenido. Ojalá ellos entendieran que este país también es de esos sectores. desafortunadamente cuando tú le preguntas a ellos cuál es su plan es entregarse a los Estados Unidos. Hacer aquí lo que Estados Unidos quiera o decida. Cuando vengan las elecciones ahí estaremos nosotros junto al pueblo. Siempre junto al pueblo. Acompañado del pueblo. Gracias. La tercera y última pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes. Dos preguntas a formular. La primera en cuanto al tema de corrupción. Si se ha considerado abrir algún procedimiento jurídico en contra del exministro de Petróleo Tarek El Aysami en vista de que cada vez existen más funcionarios implicados en estos actos. Y a propósito de eso el candidato presidencial por el partido el lápiz Antonio Carri ha solicitado al Ministerio Público saber dónde está el dinero robado y propuso crear un fondo administrado de manera transparente para indignizar a los maestros y a otros sectores del país. Y por último la Cancillería de Venezuela emitió un mensaje en cuanto al estado de salud del diplomático Alec Saab. Me gustaría saber si el gobierno de Estados Unidos se ha pronunciado en cuanto a eso y si Venezuela ha negociado con ese gobierno sobre alguna medida cautelar. Gracias. Mire, la investigación continúa y no nos corresponde a nosotros señalar a alguien en particular corresponde a los organismos en este caso el Ministerio Público y a los cuerpos de investigación. No nos atraemos nosotros a señalar a nadie desde el partido. Con respecto a Antonio Carri que quiere crear un fondo la demagogia da para todo la demagogia da para todo y cuando tú quieres que te vean declaras sobre cualquier cosa no importa que manifiestes tu ignorancia cuando declaras. él debería leer la constitución quien administra los recursos en Venezuela. Claro, ellos no leen esta constitución no les interesa esa constitución para nada. Aquí hay un gobierno y además un gobierno que responde a los intereses del pueblo y además un gobierno que no le está tapando faltas ni delitos a nadie. Ha ordenado una investigación profunda y se está haciendo y se está haciendo y fue el presidente Nicolás Maduro quien tuvo la iniciativa de esta investigación. Los demagogos han existido siempre no llegan a ningún lado. La historia también dice que no llegan a ningún lado la demagogia los consume las mentiras porque van ofreciendo cosas que no pueden cumplir nunca y siempre terminan echándole la culpa a los demás. de su ineptitud. Pero bueno es la opinión de este señor. Con respecto a la Cancillería de Venezuela y el tema de Alessá nosotros la vez pasada lo dijimos aquí hace algún tiempo no hace mucho la anterior rueda de prensa mejor dicho Estados Unidos no respeta a nadie en el mundo. no respeta ni países no respeta partidos no respeta religiones no respeta continentes y va a respetar a una persona no la respeta no le importa la salud de su propia gente tienen 50 millones de personas pasando hambre 50 millones de personas pasando hambre tienen ciudades donde parecen zombies debido al consumo de una cosa que se llama fentanilo ¿qué se llama? una droga muy poderosa que le quita a la gente la voluntad de cualquier cosa a ellos no les importa eso nosotros estamos en la obligación de reclamar pero ellos controlan los organismos internacionales controlan la ONU controlan la OEA fíjate que se ha dicho poco unos congresistas de Estados Unidos están pidiendo la destitución de de Almagro si para destituirlo ahí se ve quien es el jefe si Estados Unidos o puede pedir la destitución del jefe vamos a llamar el secretario general de la OEA es porque el jefe es Estados Unidos así operan ellos no les importa la vida de nadie aquí no les ha importado el daño que le han hecho a nuestro pueblo y la excusa cuando tú los escuchas hablando a ellos es estamos preocupados por los venezolanos ¿por cuáles venezolanos? ¿cómo se preocupan? aplicándole sanciones bloqueos persecuciones a nuestro pueblo para ellos evidentemente Alex Sá es como un trofeo que tienen ellos allá y nosotros hemos el presidente pues y el gobierno nacional ha pedido respeto a la autodeterminación de nuestro pueblo ha pedido la no injerencia de nadie en los asuntos internos de nuestro país en verdad es casi que una petición al aire Estados Unidos no respeta nada de eso no reconocen el derecho internacional cuando uno escucha a un delincuente como como Marco Rubio decir que en cinco años debido al debilitamiento del dólar ya ellos no van a poder sancionar a nadie para que tú veas como como gobiernan ellos o escuchar a una señora decir que el acuerdo firmado entre Rusia y y China para avanzar en la consolidación del mercado entre ellos es un atentado contra los derechos humanos de los estadounidenses uno cualquier persona alejada de la política dice que cosa tan loca pero eso es Estados Unidos gobernando no le pidamos cordura al gobierno de los Estados Unidos ellos no saben de eso ellos no respetan el derecho internacional ellos tienen entre ceja y ceja metido en nuestro pueblo porque se quieren robar nuestros recursos robar ellos no quieren comprar el petróleo de Venezuela ellos quieren robárselo ellos no quieren comprar los recursos naturales nuestros ellos quieren robárselo a la disposición de ellos y eso lo han conseguido estos sectores opositores no lo consiguieron el comandante Chávez lo intentaron derrocar no lo han conseguido con el presidente Nicolás Maduro lo han intentado derrocar y asesinar que tengamos claro en ellos no se puede ni confiar ni creer que van a tener una decisión ajustada al derecho internacional nunca lo harán nunca lo harán bueno muchísimas gracias a ustedes por escucharnos a esta hora de la tarde venezolanos y venezolanas les enviamos un abrazo del Partido Socialista Unido de Venezuela vamos a la celebración 11, 12 y 13 de abril victoria popular victoria revolucionaria la oposición y el imperialismo sabe que pase lo que pase nosotros venceremos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV que viva buenas tardes el Partido Socialista Unido de Venezuela manifestó su contundente rechazo a todo lo que se dio en la Corte de Justicia Internacional además destacó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela que en ese sentido se hará un documento de acción para respaldar la defensa sobre la soberanía del territorio esequivo en otro tema se informó desde esta gran jornada que el 13 de abril se realiza una gran movilización para conmemorar 21 años de la retoma del poder del comandante eterno Hugo Chávez luego del golpe de estado y en ese sentido también se informó que el 11, 12 y 13 de abril se realizarán foros y conversatorios para dar razón de lo que pasó en este momento del año 2022 en otro tema también se informó que 12.544 VT realizaron asambleas para debatir el tema de la corrupción y el 88% de estas asambleas establecieron que el presidente Nicolás Maduro no está solo en la lucha contra la corrupción es la información que nosotros podemos aportar en este sentido y vamos a retornar al contacto adelante y vamos a retornar y vamos a retornar